Y ya saben, mañana no se debe de perder nuestra edición impresa que en esta ocasión estamos celebrando a los pequeños de una forma muy divertida. En portada, bueno, nos acompañan Michelle Garciabule y Mariana Calzada que nos representan a la mujer maravilla, pero nos presentan a la mujer maravilla, pero de una forma muy divertida, muy fashion, eso sí, entonces la verdad es que no se la deben de perder, está como muy divertida, son varios personajes que algunos adultos, o bueno, chicos que participaron, nos quisieron representar los personajes que a ellos les gustaban de pequeños, entonces no la dejen de checar. Y por supuesto la columna Radar de Rafael Micha, que en esta ocasión nos habla de un proyecto cultural muy interesante que se desarrolló en Puerto Escondido a través del arquitecto Tadao Ando, que es una de las máximas estrellas, es un rockstar de la arquitectura en el mundo, así es que si quieres saber qué es lo que hizo, ve a Radar. Y bueno, la verdad es que este shooting de nuestra portada de esta edición estuvo muy interesante, pero sobre todo creo que lo padre de esto es que casi nadie sabe cómo se realizan estas sesiones, ¿no? O sea, nosotros cuando abrimos una revista la vemos y creemos que hay sí que bonitas fotos, pero quiero que conozcan lo que hubo detrás de todas estas fotos y todo lo que tuvimos que hacer para conseguirlas. Se acerca un día muy especial para los pequeños y es por esto que RCBP celebró el día del niño con una sesión de moda inspirada en superhéroes, dibujos animados y juguetes. ¿Quién no quisiera regresar a la mejor etapa de su vida y volver a ser un niño? Para demostrar que cualquiera puede divertirse como pequeño y revivir historias inspiradas en su infancia, reunimos a seis adultos que replican a sus personajes favoritos y seis niños que comparten el gusto por los mismos. A través de distintos outfits de temporada que retoman elementos de Batman, Barbie, Mujer Maravilla, Superman, Bob Esponja y Minnie Mouse, demostramos que no existe una edad para disfrutar como enanos. Para lograr los outfits que representan a la perfección los personajes, tuvimos el apoyo de Tommy Hilfiger, Coach, BCBG Maxasria, Benetton, Brooks Brothers, Chaps, Lacoste, Calvin Klein y Adidas. Durante la sesión, los pequeñitos recibieron regalos de Spin Master, Mentos, Chupa Chups, Nature's Heart, mientras que los adultos disfrutaron de una canasta con distintos productos del Europea y productos para el cuidado de la piel de Burt's Bees. Así que no se pierdan la edición impresa de RCBP para conocer más detalles sobre la sesión en la que, por cierto, nos divertimos muchísimo. Con imágenes de Sergio Bejarano, informó Cristian Torres. Pues bueno, así como pudieron ver esta sesión, estuvo muy divertida porque fue en el piso. Nuestro fotógrafo Sergio Bejarano hizo toda una producción y montó la cámara en el techo del estudio. Entonces la idea era como que hacer que los pequeñitos hicieran como sus poses favoritas de los superhéroes desde el piso y que las tomas fueran como de cierto modo aéreas. Entonces fue una cosa complicada porque realmente como que es improvisar y ver cómo funciona, pero se la pasaron increíble tanto los niños como los adultos y se logró el objetivo, que fue tener un día entre niños y adultos y que ambos pudieran revivir esos momentos. O sea, ¿quién de nosotros no quisiera regresar a esa etapa de ser niño y que todo sea lindo y como que regalitos y que te traten súper bien? Y eso fue lo que quisimos revivir en esta sesión de fotos con RCBP. Así que no se pierdan la edición impresa de RCBP mañana para conocer más acerca de ella. Sí, la verdad es que aparte, bueno, además de las fotografías, el trabajo de la parte de diseño que nos lo realizó nuestro compañero Miguel Ulloa, le da como ese sabor que realmente te transmite al personaje. Ah, claro, porque era en blanco, o sea, el piso era blanco, todo el trabajo que... Bueno, me refiero a que no tiene nada de los dibujitos que hay en la edición impresa. Y todo eso sí fue un trabajo también del diseñador muy, muy, muy extenso, pero bueno, valió la pena porque representa a la perfección lo que queríamos. Perfecto, estuvo muy divertido. Yo me anduve dando mis vueltas por ahí y se le estaban pasando muy bien. La idea es acercarlo un poco a qué es lo que sucede atrás, qué es lo que nosotros hacemos para que usted tenga cada viernes un suplemento y lo pueda disfrutar al máximo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!